Y llegamos al jueves, lo que significa que es día de estrenos cinematográficos nacionales en la pantalla de Cineart TV. Porque esta noche vas a poder disfrutar de dos ficciones. Por un lado, Sentadas en el Umbral, codirigida por Daniel Alvaredo y Mónica Rosa. Y por el otro lado, Crímenes de Familia, a cargo de Sebastián Schindel. Ambos films se van a emitir esta noche, el primero a las 20 y el segundo a las 22 horas, por la pantalla de Cineart TV. Y a su vez, van a contar con repeticiones el día sábado, en los mismos horarios y por el mismo canal. En el caso de que desees visualizarlos a través de la plataforma Cineart Play, también vas a poder hacerlo, pero desde este viernes, durante una semana. Y allí vas a poder acceder con cualquier dispositivo electrónico que poseas en tu hogar. Ya sea una tablet, un celular o incluso la computadora. En Unlab Noticias te vamos a contar de qué va cada una de estas historias para que vos elijas con cuál arrancar. En el caso de Sentadas en el Umbral, es una comedia que cuenta con las actuaciones de Victoria Céspedes, Soledad García, Fabián Arenillas, Lili Popovich, Fabio Aste y Gerardo Otero. El relato se centra en las abogadas Teresa y Valeria, quienes resuelven un caso con éxito. Pero no todo es lo que parece, ya que descubren que en realidad fueron usadas. Por lo que, en una acción inesperada, se toman revancha. Este es el tráiler de Sentadas en el Umbral. Jorge Ocampo, parece que el tipo está ligando un montón de licitaciones de obras públicas o algo así. La cuestión es que ahora tiene este quilombo con la mujer. Tengo un muy buen presentimiento esta vez. Teresa Bertoni fue mi secretaria hace unos años. La representa a ella, yo la manejo, sin que ella tenga la menor idea de que nosotros estamos involucrados. Mira, no es lo nuestro, pero vemos de qué manera podemos darte una mano, ¿sí? Hola. Pero cómo le va, preciosa. Bueno, listo, ¿eh? Terminamos todo. Bueno, y a las 22 horas pasamos de la comedia, nos subimos a esta montaña rusa de emociones y nos trasladamos hacia el suspenso, porque vas a poder visualizar crímenes de familia. Este thriller que cuenta con las actuaciones protagónicas de Cecilia Roth, de Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala Castiglione. El film sigue a Alicia, una madre desesperada que hará lo imposible para evitar que su hijo sea condenado a prisión tras haber sido acusado de intento de homicidio de su exesposa. En medio del proceso, Alicia irá descubriendo una escabrosa trama oculta que cambiará su vida. Este es el tráiler de Crímenes de Familia. Contanos qué pasó. Ya tiene una condena previa a dos años en suspenso. La imputación es mentira. Yo vengo de una buena familia, a mí me educaron para otra cosa. Gladys, no pongas la azucarera de diario, tenés que ponerla del juego. Tú no eras, ¿no? ¿Pero qué pasó? Se le metió en la cabeza de que lo engañaba con mis compañeros de trabajo. Que se declare culpable. ¿Cuánto tiempo pensás que van a tardar los medios en saber que nuestro hijo está preso? Sentadas en el umbral y Crímenes de Familia, esos son los estrenos nacionales de esta semana que podés visualizar ya sea a través de Cinear TV o de Cinear Play. Vos elegís cuál es la plataforma o el medio televisivo en el que los vas a disfrutar. Y recordamos, como hacemos en cada emisión de ULAM Noticias, que estas películas debutan en el marco del programa de estrenos durante la emergencia sanitaria, establecido a través de una resolución del Inca, y que posibilita que estos films que tenían que debutar en las salas de cine tradicionales, pero que por el contexto de emergencia sanitaria no lo pueden hacer, sí puedan llegar a tu hogar a través de las pantallas de Cinear TV y de Cinear Play. Así que estas son las alternativas cinematográficas semanales. Vos elegís con cuál arrancar.